Ya no quiero más llorar, ya no, ya no Ya no quiero más sufrir, sufrir por tu falso amor Con esto nos vamos, para todos los King's Boys A Yai, Zunupango y a Bocaslan Guerrero Esto se los dice Horacio Reyes, el que representa a Yai, Zunup, Pensilvania Y para todos los King's Boys, A Yai, Guerrero, venga el sabor Ya no quiero más llorar, ya no, ya no Ya no quiero más sufrir, sufrir por tu falso amor Te di todo de mí, de mí, de mí Te entregué mi corazón y ese fue un gran error Para que lo gocen todos los impajosos del barrio En Zunupango Guerrero y toda la familia Reyes Gocen esta cumbia Y entonces tú, dime por qué Sufiste valorar, no, supiste comprender Mi forma de quererte amar Y entonces tú, dime por qué Sufiste valorar, no, supiste comprender Mi forma de quererte amar Esto se los dice el pequeño sonido El que representa a Yai, Zunup, Pensilvania El sonido King's Boys De Horacio Reyes Y suena esta cumbia En USA Y todo México Ya no quiero más llorar, ya no, ya no Ya no quiero más sufrir, sufrir por tu falso amor Te di todo de mí, de mí, de mí Te entregué mi corazón y ese fue un gran error Y entonces tú, dime por qué Sufiste valorar, no, supiste comprender Mi forma de quererte amar Y entonces tú, dime por qué Sufiste valorar, no, supiste comprender Mi forma de quererte amar Sufiste valorar, no, supiste comprender